La policía nacional del municipio de Condega detiene a dos sujetos por los delitos, daños en el vidrio del vehículo que se movilizaba el padre Simón Videa, párroco de la ciudad de Condega. Los hechos se dieron en la comunidad de Huayucalí durante el fin de semana. Los detenidos protagonizaron una trifulca con otros sujetos que tienen viejas resillas personales. Otra situación aquí en una comunidad de Huayucalí, donde el padre estaba oficiando una misa ahí en la ermita, en una especie de parque que hay, lo cual se dio una alteración entre unos ciudadanos de ahí, de la localidad de la comunidad, donde ellos se agarraron a pedrada y una de las piedras impactó en el vidrio delantero del vehículo que andaba el señor padre y lo cual le provocaron daño. Los ciudadanos fueron identificados con los nombres Juan José Vilches Alaniz, Santos Omar Vilches Alaniz, estos son hermanos y el pleito era con otro ciudadano que se llama Marco Rugama Vilches y ahí participó otro ciudadano ahí que se llama Benigno Vilches, que es lo que son de los mismos. Esta era la situación en la cual la policía recesionó el caso y en horas de la mañana pues se fue a buscarlo y lo cual están retenidos, estos dos primeros que mencioné están retenidos. Un muchacho hace como cuatro meses, hace como cuatro meses tenemos un problema con un muchacho y ayer se dio una discusión con el Juan, Marco Rugama. ¿De dónde es él? De Huayucalí. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Por qué comenzó la discusión? Es que el hermano mío andábamos en la venta y el hermano mío venía y él andaba de chisner y lo siguió con un cuchillo, entonces yo agarré los pies y se los volé. ¿Pero dicen que hay un vehículo con daño? ¿Qué pasó con él? Sí, así dicen. Sinceramente yo miré que las tías no le pegaron a la camioneta, pero sí. Sí, así dicen que está golpeado, hay que ver como, ¿qué se hace con él? Yo venía de la venta. ¿Ah? De la venta venía yo y cuando el maje salió allí. ¿Que los agredió o qué pasó? No, el maje iba encima de mí, pero yo hace unas piedras allí y el maje se detuvo y después se le voló dos piedras. ¿Y qué hicieron ustedes? No, 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 no. Aunque los detenidos hayan negado que sean los responsables de los daños ocasionados en el vehículo, estos serán puestos ante la autoridad competente para que respondan por estos delitos. Lo cual van a ser procesados y puestos a la autoridad competente y van a ver, por este caso son daños a la propiedad. Hay una situación de que los antecedentes que tienen estos ciudadanos es que estos son los que dan problemas en esa comunidad. Podemos decir son el azote de la comunidad, son ciudadanos que son bien problemáticos ahí, caminan haciendo escándalos, provocando daños ahí en la comunidad y el día de hoy pues están retenidos aquí. En Condega, para Impacto Noticioso, el noticiero líder, les informó Pablo Rivera. Gracias. 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 Gracias.